¿Hasta dónde? ¿Quién va a llegar más lejos? ¿Cristiano Ronaldo o Lionel Messi? La pregunta ofende, Pepe. La pregunta ofende es más que claro. Messi va a llegar a ser campeón porque si no lo gana legalmente, se lo regala. Y a Cristiano, pues no le dan nada. Él tiene que luchar solito para ganar sus cositas a como ha podido. Lionel Messi va a llegar a disputar la semifinal de este torneo. No, es fácil. La pregunta es fácil. La respuesta creo que Argentina va a llegar mucho más lejos que Portugal, que no tiene equipo. Pobre Cristiano Ronaldo. La pregunta ofende. Es lógico, es evidente que Lionel Andrés Messi Cuchiquini, el mejor futbolista de todos los tiempos, se va a meter a la gran final de la Copa América y va a superar cualquier cosa que haga Cristiano Ronaldo en la Eurocopa. Sin dudarlo, la Argentina del mejor futbolista de todos los tiempos. Me voy con Lionel Messi porque es más sencillo la Copa América que la Eurocopa. Me parece más que sencilla la respuesta. Es Lionel Messi. Por una simple razón. Porque en la Eurocopa hay mayor nivel. Hay equipos que le pueden competir mucho más a Portugal que a Argentina en la propia Copa América. Esa es la única razón. Por eso lo que haga Cristiano Ronaldo en esta Euro 2024 tiene muchísimo más mérito que lo que haga Lionel Messi en la Copa América con Argentina.